¿Qué tal damas y caballeros? Muy buena tarde, noche, día, en donde quieran que estén. Esto es en vivo y en directo desde el Monte Rashmar. Me encanta porque siempre que vengo aquí, las personas salen con lo mismo, diciendo estas cabezas son mucho más pequeñas de lo que se ven en la televisión. Pues bien, aquí estamos, aquí estamos en las Black Hills. Estamos teniendo un día muy bonito. Hoy amanecimos en un lugar que se llama Gillette. Por cierto, les quiero pedir una disculpa, hemos tenido algunos problemas con la internet, pero bueno, ya estamos de vuelta. Entonces, hoy amanecimos en Gillette, fuimos a Devil's Tower. Hermosa esa torre, es el primer parque, es el primer monumento nacional que tuvo los Estados Unidos. y después estuvimos en Sturgesk. Sé que el evento de Sturgesk comienza el jueves que viene, pero vinimos unos días antes. ¿Por qué? Porque ahorita no hay nada de gente, entonces uno se la puede pasar muy bien por aquí. Y nuestra comida es aquí. Aquí nada más. Viendo estas caritas, pero no en una hostal, sino aquí en la cafetería del lugar, donde estamos aquí, parte del grupo, o bueno, ya todo el grupo, porque les quiero platicar que... No, vean, primero vean para aquí afuera. Aquí está. ¿Qué tal? Nosotros comiendo con esta bella vista. Bonito día. Les digo que el viaje a Alaska ya concluyó el día de antier. Ya varios ya comenzaron a tomar rumbo hacia sus casas, hacia sus hogares, con su gente y demás. Y la extensión del viaje, por decirlo así, está aquí. Es decir, ya se fueron a San Francisco, ya se fueron unos a Monterrey en avión, se fueron unos a Las Vegas. Y bueno, estamos los que estamos y listo. Ah, y unos a México. Uno a México se tuvo que ir porque tenía trabajo urgente y se fue a ir rapidísimo, don Zahid, pero bueno, ya vendrán algún día aquí, por lo tanto nosotros estamos aquí. ¿Qué quiere decir algo? ¿Señor Jorge? Muy interesante. ¿Qué tal David Stowers? Es un ícono, primer monumento de Estados Unidos. Han hecho películas ahí muy famosas también. Encuentros cercanos del tercer tipo. Muy bueno. ¿En este lugar? ¿En este lugar tan dado? No, 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 hasta en un ratito más. Bueno, ya hicimos la primera complacencia de venir. ¿Sabes? Es que les voy a platicar. Entramos y dijimos, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Cómo llegamos a México? Entonces el primero que dijo, eh, yo quiero, el señor que dijo, quiero ir a a Devil's Tower. Entonces ya fuimos a Devil's Tower. Y el segundo, aquí, el señor Freddy, ¿qué pasó? Que ya veníamos a ver sus caritas, que él quería venir aquí a ver las caritas, ahí están las caritas. ¿No? Fue excelente, la verdad, padrísimo. ¿Bien? Una obra de arte. Muy bien. Muy bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Y mañana le toca al señor, José, que vamos a ir a Yellowstone y después, como ellos son pareja, no, no, no cuentan, nada más, y ya, ya escogió tu mujer, no lo veas así. Y tu mujer escogió ver a sus hijos, entonces vamos a ir a Monterría directo. ¿Ok? Entonces ya, ya fuimos aquí a Devil's Tower, ya vinimos a Rushmore, mañana a Yellowstone y después nos vamos a Monterrey. ¿Faltas tú? ¿Está buena comida o no? ¿Qué quieres? ¿Tú qué quieres? Yo, ay, guau, esa es una gran pregunta, yo qué quiero, ¿de qué? ¿Aquí eres tu propio lugar? Yo quiero ir a Japón, aquí yo quiero usar Japón. Después de, digamos, los competencias te mandamos. Yo quiero ir a Japón, sí, quiero ir a rodar en Japón, pero tengo que arreglar con alguna marca de motociclismo que me quiera llevar a Japón para rodar por allá. Bueno, eso es en su momento. Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, sí, paren los antenes. ¡Jorge! ¿Cómo te va, querido Jorge? Pues bueno, esto es el lugar donde estamos comiendo, espero que te sientas mejor. No sé si sigas allá en Whitehorse o sigas, o ya estés tomando un vuelo hacia, hacia México. Pero pues bueno, hagan algo porque las vean en vivo y en directo desde aquí, desde el monte Rushmore. A comparación del año pasado les quiero decir que es mucho mejor, mucho mejor venir una semana previa al evento. ¿Por qué? Porque uno puede pues ver todo este lugar completamente vacío, lindo, tenemos tiempo para observar, para comer rico y estar aquí viendo las caras de los expresidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, pues espero que les guste, mañana seguiré platicando otras cosas más de alguna cuando estemos entrando a Yellowstone o un cachito antes. Mientras tanto, me despido de todos ustedes dejándoles esta bellísima postal del monte Rushmore aquí en Dakota del Sur. Estén todos muy bien, nos vemos pronto y chau chau. ¡Gracias!